Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Este vídeo ha sido muy pedido, me lo habéis pedido mucho por email, así que allá vamos. Y es que en este vídeo vamos a preparar nuestra entrevista para cuando os entrevistéis con las familias. Como os dije yo al principio, en mis vídeos yo hice fatal elección porque me dejé llevar por la locura y dije California, California. Y realmente no hice preguntas importantes que ahora valoro. Es que me está poniendo nerviosa el cabecero que es feísimo. No sé cómo taparlo. Y así parezco un minotauro. Qué feo es. A ver si lo tapo con algo porque vaya tela. Quiero que cojáis librito, cuaderno y un boli y os las apuntéis. Porque creo que os van a venir genial a la hora de entrevistaros con las familias. Repito, es muy importante que hagáis bien vuestra entrevista. Ya no solo porque va a ser la familia, va a ser vuestra host family, vais a estar mínimo un año con ellos. Sino porque luego es muy desagradable, como ya os dije, llegar a una familia con la que no tenéis feeling. No tenéis feeling con los niños. Y de verdad, os aseguro que estáis en una casa ajena y se puede volver una estancia bastante incómoda. Como yo ya estoy viviendo con una familia americana y llevo casi dos meses, os voy a dar ideas que se me vienen a mí a la cabeza. Y que yo, si volviese para atrás, preguntaría. Lo primero de todo, evidentemente, tenéis que saber cuántos niños vais a cuidar. Y siempre pensad en cuántos niños estáis dispuestos a cuidar. Porque no es lo mismo decir, puedo con tres. Trillizos, venga, trillizos de cinco meses. Alto el carro. Creo que realmente cuidar a trillizos de cuatro meses es un trabajo muy duro. No es un trabajo para mí, eso ya os lo aseguro. Si adoráis los bebés y os veis capacitados y os veis responsables, pues tirad para bebés o tirad para niños de uno, dos años, tres años, si es lo que realmente os gusta y estáis capacitados. Porque es muy fácil decir, sí, me encantan los bebés, pero si realmente nunca has cuidado bebés o no tienes quizás una suficiente madurez para hacerlo, se puede volver algo bastante peligroso porque ese bebé está a cargo tuya y todo lo que le pase a él va a ser responsabilidad tuya. Por lo tanto, también debéis tener en cuenta las edades de los niños. Los bebés, los que son de uno o dos meses, son bastante fáciles de cuidar porque no hace falta jugar con ellos o no te van a estresar realmente si no es un bebé que está llorando todo el tiempo. Si no tienes la menor creatividad o no te gusta a lo mejor estar todo el rato haciendo manualidades o juegos con los niños, un bebé para ti es esencial, es genial. Pero ojo, 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 ten cuidado porque es un bebé y un bebé que necesita que estés todo el tiempo mirándole, observándole y cuidándole. También os quiero decir que si vuestro inglés es nulo, evidentemente no escojáis un bebé porque no vais a poder practicar vuestro inglés con él. Sí, a lo mejor podéis hablar con la familia, pero la familia no va a estar mucho tiempo en casa, por eso te tienen a ti cuidando al bebé. Y también si os toca un bebé, preguntad si vais a tener ayuda de alguien. Creo que es un poco fuerte que directamente os manden, ala, con el bebé. Normalmente las chicas o chicos, los supers que están cuidando bebés, siempre tienen ayuda de alguien. Pero ojo, si os van a poner ayuda, también conozco el caso de una chica, de una amiga que estaba cuidando, pues como os he dicho, tres bebés trillizos, pero tenía a los abuelos todo el día controlando cada movimiento y los abuelos no es que fuesen, ¿cómo decirlo? Amables, eran más bien controladores, la estaban todo el rato comparando con la otra au pair y la estaban menospreciando. Bueno, en fin, esta chica acabó en rematch. Lo siguiente que a mí me parece importante, aunque os parezca un poco, os dé un poco de pudor, es que os describan cómo va a ser vuestra habitación. He conocido chicas que directamente les han metido en la habitación con el bebé y eso aparte de que no se puede, está totalmente prohibido en el programa. Os aseguro que no es vida. Aparte de tus horas de trabajo con el bebé, un bebé puede levantarse a mitad de la noche y llorar y evidentemente te vas a levantar tú, porque los padres van a estar durmiendo. Si han sido tan poco respetuosos de meterte en una habitación a dormir con el bebé, es porque evidentemente quieren que te levantes tú. También es conveniente saber si vas a tener baño propio, vas a tener que compartirlo con muchas personas. Son cosas bastante, creo que, obvias. La host family que te abra las puertas de su casa tiene que ser gentil, tiene que adaptar un poco su casa a ti y eso es muy importante, aunque os parezca una tontería. Podéis cuestionar la pregunta, ya sabéis, de forma sutil y saber si vais a tener tele, si vais a tener una habitación digna, si vais a tener un buen armario, si vais a tener un baño, etcétera, etcétera. Os aseguro que son cosas importantes. La localización, aunque muchos digan que no es importante, es muy, muy, muy importante. Todos tenéis claro dónde queréis ir, más o menos, todos tenéis claro si queréis el norte, si queréis el centro, si os apetece el sur, vale. Una vez ya sepáis la ciudad, el país, más que nada el estado, una vez sepáis eso, por favor mirad si tenéis buena comunicación con el centro, si cerca vuestra hay uppers. Tengo unas amigas que vivían al otro lado del puente, del Golden Gate. Mi amiga tenía que cruzarse el Golden Gate andando o cogerse el ferry que era súper caro o trenes que son muy caros. Entonces, valorad un poquito si lo que vais a ganar va a tener un equilibrio con lo que vais a gastar en transporte público. Porque evidentemente todos vais a querer ir al centro, todos vais a querer salir, estar con vuestros amigos. También tenéis que tener en cuenta si vais a ir a un sitio poblado, por así decirlo. Os voy a explicar casi todo con ejemplos para que lo podáis comprender mucho mejor y quede la idea mucho más clara y no haya malentendidos. La primera familia que a mí me salió fue en Churchville y yo me metí, siempre que me salía una familia me metía en Google Maps. Bueno, yo era muy friki porque miraba todo, el índice de criminalidad, la población, si era una ciudad muy cara o no. Bueno, vale, pues esta ciudad que estaba en Nueva York, estaba creo que a dos horas de Nueva York y no era una ciudad, evidentemente, era una villa. Y no había absolutamente nada, cuatro casas, vacas por la calle, granjas y recuerdo que había una iglesia llena de tumbas y un bar, un bar cafetería. Bueno, evidentemente, si te vas allí, pues no vas a conocer a muchas super, seguramente conozcas a todo el pueblo porque en los pueblos ya se sabe lo que pasa. Y os aseguro que cuando llevéis una semana en vuestra nueva casa vais a querer salir como sea. O sea, vais a querer relacionaros con gente que está pasando por lo mismo que vosotras, que está viviendo esta experiencia, vais a querer hablar, comentar, preguntar, indagar, etcétera, etcétera. Y si os vais a un sitio que no hay muchas super, de verdad, no vais a vivir la experiencia 100%. La siguiente pregunta es, ¿cuál va a ser mi horario? ¿Voy a tener un horario en el que voy a poder respirar? ¿Voy a tener fines de semana libre? ¿Voy a poder viajar? ¿Voy a tener vacaciones cuando yo quiera elegirlas? Podéis hacer preguntas del tipo, ¿os gusta viajar? ¿Os gusta realizar deportes? ¿Os gusta ir de camping? ¿Os gusta ir a la playa? Siempre molan mucho más las familias aventureras que viajan. Si viajan te van a llevar normalmente y vas a poder viajar y ver sitios maravillosos, nuevos lugares y encima gratis porque lo pagan ellos. Y si además tú eres una persona aventurera y te gusta hacer deporte, pues mucho mejor. Porque luego hay familias que no hacen absolutamente nada, vuelven del trabajo a casa porque aquí las jornadas laborales son bastante explotadoras. La gente sale a las 6 de la mañana de su casa y vuelve a las 9 de la noche. Pues hay familias con las que podéis disfrutar más que con otras. Otra de las preguntas importantes para mí es la religión. Tenéis que tener claro si os importa que esa familia sea religiosa o no, cualquiera que sea la religión. Porque hay muchas, muchas religiones, muchas más de las que yo pensaba. El catolicismo, el cristianismo, los protestantes, los budistas, los musulmanes, los testigos de Jehová. Dentro de esas ramas hay muchas más ramas. Más vale que si esa familia te gusta de verdad. Indagues sobre cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura, qué suelen hacer porque quizás tú eres una persona que te guste mucho salir, que te guste, pues no sé, hacer cosas de jóvenes. Y ellos te limiten demasiado, así que ojo con eso también. Pregunta importante, vais a tener que conducir, vais a poder tener un coche propio para vosotras, para vosotros. Es muy importante porque al principio no vais a tener amigos o no vais a conocer a nadie, pero luego os aseguro que os va a llamar mucho la atención salir. Y os va a llamar mucho la atención viajar, coger el coche y si la familia no os lo ofrece o no tiene uno para vosotros, pero desde el principio os lo marcan, os lo estipulan así, pues perfecto. Pero tened en cuenta que hay familias que dicen, sí, vas a tener coche, pero luego no te lo dejan coger. Tened en cuenta eso porque el transporte aquí, hay mucho transporte público si tienes buena comunicación, como os he dicho antes, pero el ferry, los aviones, los trenes, no es que sean muy caros, pero para lo que vais a ganar realmente es un pico y lo vais a notar. Tenéis que tener en cuenta también, si tenéis hora de llegada por la noche, hay familias que no toleran que la au pair o el upper vuelva a las tantas de la noche. Recalco que aquí las fiestas no duran hasta las 6 de la mañana como en muchos países y que vuelva a las 6 de la mañana que me diga dónde ha estado porque todo cierra a las 2, pero hay familias que te dicen, Bueno, toque de queda a las 12, dime tú qué haces a las 12, porque ya os digo que normalmente los sitios hasta las 2 no cierran y hasta las 2 puedes estar perfectamente en un garito, tomando cerveza o con tus amigas. Y es bastante incómodo tener que volverte a casa si eres una persona que te guste salir, ojo, si no te gusta salir, perfecto, pues porque conozco chicas que a lo mejor tienen 25 años y a las 12 se tienen que ir como cenicienta. Y quizás un día no te importe, pero llega un momento en el que puede que te canse esta situación. Y creo que esta pregunta realmente no es necesaria porque os la vais a encontrar en vuestro perfil, es decir, la familia anfitriona que os haga un match siempre va a tener esta información, es esencial. Y es con relación a las enfermedades o las posibles dislexias o los posibles problemas de aprendizaje que puedan tener los niños. Al principio, como os he dicho, si os dejáis llevar por la emoción decís, bah, no pasa nada, pero ojo, puede llegar a producir complicaciones si no eres una persona que esté capacitada. Porque puede que se os vaya un poco de las manos a la hora de estar con una niña, por ejemplo, con un niño que tenga dislexia y que tú intentes enseñarle, que tú intentes que aprenda. Y puede llegar a ser un poco frustrante si no tienes alguna capacidad, como por ejemplo, pues no sé, aparte de la paciencia, que eso lo necesitáis todos. Pues alguna pauta para saber qué le puede llegar a pasar a esa niña o a ese niño, dónde está el límite, hasta dónde puedes llegar a enseñarle. La comida. Definitivamente la comida es un tema que tenéis que preguntar, porque hay muchas familias que son veganos, vegetarianos, yo creo que ya está. Pero hay muchas familias que lo que es comida sana, pues poca. El agua, más que nada. Entonces, yo os aseguro que, bueno, no os quiero asegurar porque no quiero deprimir a nadie, pero cuando llegas a Estados Unidos engordas. El aire yo creo que tiene azúcar, glass, porque yo no entiendo nada. Todas las supers hemos engordado de 1 a 4 kilos. Y al principio, además, todo aquí es delicioso en el sentido de que hay... De Oreo, ¿vale? Que yo os hablo de Oreo porque adoro las Oreo, ¿vale? Pues de Oreo hay 7 tipos. Entonces, obviamente dices, voy a probarla. Vale, brownies, 7 tipos. Voy a probarlo. Cookies, 7 tipos. Voy a probarlo. Definitivamente yo adoro el azúcar y el dulce, entonces a lo mejor el problema es mío. Pero sería conveniente que hablaseis con la familia. Si sois personas muy deportistas o muy sanas en relación a la comida, debéis preguntarse sobre sus hábitos alimenticios porque puede llegar a ser un problema. Y si os gusta mucho la familia, pero a lo mejor ellos son vegetarianos, si a ti te gusta comer carne o ellos no tienen muchos hábitos de comida saludables, podéis preguntarles si vosotros podéis tener una dieta paralela a ellos, pero si la familia es la que hace la compra, pues tenéis que aseguraros de que os compren la comida que vosotros queréis. Esta pregunta me toca el corazón porque ya os contaré. Porque viene en camino un vídeo en el que os voy a hablar, perdón, os voy a hablar de algo que ha marcado estos dos meses de mi experiencia y ha sido muy negativo. Entonces, tenéis que preguntar a la familia si vais a compartir tiempo con la anterior o el anterior huper y si es así, cuánto tiempo vais a estar. No os recomiendo para nada que estéis un mes, ni siquiera dos semanas. Yo creo que una semana es suficiente porque os aseguro que no voy a adelantar nada porque como os digo, os voy a subir otro vídeo explicándoos todo, pero fue bastante traumático para mí estar dos meses con la anterior huper porque fue muy incómodo. Muy, muy, muy incómodo, pero de llegar hasta momentos en los que ya no sabes qué hacer. Es que realmente te planteas si quieres seguir con esta familia por culpa de una persona totalmente ajena. Que puede tocarte una persona maravillosa, pero puede tocarte también gente mala que de verdad, que espero que no os toque ese caso. Bueno, creo que no hay más preguntas relevantes. Creo que bajo mi punto de vista, esto es lo esencial, lo primario, lo que tenéis que tener bien claro antes de elegir a una familia. Hacedme caso, no os dejes llevar por la emoción y valorando todo bastante bien. Espero que os sirvan mucho, mucho, mucho estos tips. Que si estáis en el proceso de entrevistas, si queréis dejadme algún comentario con alguna pregunta o todo lo que se os ocurra. Que sepáis que leo vuestros emails y todas las dudas y todas las peticiones que me hacéis poco a poco las estoy realizando. Estoy muy contenta de que confiéis en mí, de que me escribáis para pedirme mi opinión o para pedirme mi experiencia. Y nada, que lo veo y os veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!